¡Cruce peligroso! De no ser por este video, jamás nos habríamos enterado que en zona rural de Acacias Meta, a diario los habitantes se tienen que arriesgar para hacer lo que ya van a ver. El motivo lo explica en el siguiente video Gerardo. Estamos en la vereda Loma del Pañuelo, una vereda distante del municipio de Acacias, donde la gente tiene que pasar penurias para cruzar este puente donde se ven abocados a caerse debido al mal estado en que se encuentra. Por eso le solicitamos a través del periodista Soy Yo para que las administraciones tengan en cuenta a estas personas que hoy sufren la inclemencia del tiempo aquí en este sector del municipio de Acacias, en el departamento del Meta. Ahí como podemos observar qué peligro el estado en que se encuentra este puente. Por eso hacemos nuevamente el llamado a todas las autoridades, a quien le corresponda, a las administraciones municipales, al departamento, para que tengan en cuenta a estas personas que sacan sus productos de esta parte del departamento del Meta. Para el periodista Soy Yo, les informó Gerardo Escobar. Gracias Gerardo. Promesa incumplida. En un corregimiento de Yotoco, esto es en el Valle del Cauca, los residentes se quedaron esperando que les pavimentaran una de sus principales vías. Andrés. Mi nombre es Andrés Álvarez, desde el corregimiento de Mediacanoa, municipio de Yotoco, departamento del Valle del Cauca. Para exponer la problemática que tenemos aquí, nuestro corregimiento sobre la vía, que ya hace ya más de cuatro años nos hicieron la promesa que por la instalación de la planta asfáltica a Arauca, la concesión malla vial, Unión Temporal del Cauca y Valle del Cauca, como medida de compensación nos darían aproximadamente de 1.200 a 1.300 metros de pavimento. Y hasta la fecha de hoy, la promesa ha sido incumplida. Ya hace seis meses iniciaron una obra, pero nada más trabajaron tres meses, levantaron y se fueron. Para Noticias del Caracol, el periodista Soy Yo. Ya lo ven, ustedes también pueden hacernos llegar a sus videos si tienen algún problema y le ayudamos a buscar una solución, porque nosotros somos su canal.